El canto del crepúsculo, una historia de Lester del Rey. Cuando alcanzó la superficie del pequeño planeta, todo su poder se había agotado. Ahora descansaba, extrayendo lentamente un poco de fuerza del amarillo sol que brillaba en los verdes prados a su alrededor. Sus sentidos estaban debilitados por un cansancio definitivo. Pero el miedo que había aprendido de los usurpadores lo empujaba en busca de algún nuevo atisbo de refugio. Se dio cuenta de que era un mundo pacífico, y ese descubrimiento avivó su miedo. En sus días jóvenes había apreciado una multitud de mundos donde el juego del flujo y el reflujo de la vida podía ser jugado hasta el fondo. Era entonces un universo lleno de vitalidad por donde vagabundear. Pero los usurpadores no soportaban los rivales en su propia e ilimitada avidez. La paz y el orden que reinaban en aquel lugar significaban que aquel mundo les había pertenecido. Los buscó vacilante, mientras un leve soplo de energía fluía dentro de él. No había ninguno allí en aquel momento. Hubiera podido captar inmediatamente la presión de su cercana presencia, y no había el menor rastro de ello. Las lisas y hermosas extensiones se abrían ante él en interminables praderas y campos hasta las distantes colinas. Había estructuras de mármol en la lejanía, de blancura resplandeciente al sol del atardecer. Pero estaban vacías. Su desconocida finalidad había sido alterada hasta convertirse en un simple decorado sobre aquel planeta ahora abandonado. Su atención regresó. Cruzó un riachuelo hasta el otro lado del amplio valle. Allí descubrió el jardín. Rodeado por un muro bajo, sus kilómetros y kilómetros de extensión estaban llenos de bosques. Pudo sentir la agitación de vida animal entre las ramas y a lo largo de los senderos sinuosos. Al menos, era un refugio mejor que esta pradera descubierta. Pero el peligro lo mantuvo inmóvil donde estaba. Había pensado que su anterior escapatoria estaba asegurada, mas estaba aprendiendo que incluso él podía equivocarse. Aguardó mientras buscaba una vez más indicios de una trampa de los usurpadores. Había aprendido la paciencia en la prisión que los usurpadores habían diseñado para él en el centro de la galaxia. Había reunido furtivamente sus energías mientras preparaba su evasión en torno a la repugnancia de los otros en tomar la decisión final. Luego se había proyectado fuera en una trayectoria que hubiera debido llevarle hasta mucho más allá de los límites de su dominio en el universo. Y había descubierto su fracaso antes incluso de haber podido recorrer la distancia hasta el extremo de aquel brazo en espiral de una fortaleza galáctica. Sus redes de detección estaban por todas partes. Sus grandes líneas de captación de energía formaban una red demasiado fina para ser cruzada. Las estrellas y los mundos estaban unidos entre sí. Y solo una serie de milagros le habían permitido llegar hasta tan lejos. Y ahora, su pérdida de energía hacía que tales milagros estuvieran fuera de su alcance. Desde que casi habían fracasado en atraparla y secuestrarle habían aprendido demasiado. Ahora buscaba delicadamente temeroso de activar alguna alarma pero más temeroso aún de no detectar su existencia. Desde el espacio aquel mundo había ofrecido la única esperanza en su aparente inmunidad a sus redes. Sin embargo entonces solo había dispuesto de microsegundos para comprobarlo. No podía captar la menor evidencia de sus trampas y detectores allí. Había empezado a sospechar que ni siquiera sus mayores esfuerzos iban a ser suficientes ahora. Pero no podía ser más. Se proyectó hacia el laberinto del parque. Nada procedente de los cielos le golpeó. Nada surgido del centro del planeta para detenerle. No hubo ninguna interrupción en el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Los sonidos animales continuaron. Nada pareció consciente de su presencia en el jardín. En un tiempo eso hubiera sido impensable en sí mismo. Pero ahora extrajo de ello algo de alivio. En aquel momento no debía ser más que una sombra y localizado e ilocalizable a su paso. Algo avanzó sendero abajo hacia donde descansaba haciendo resonar ligeramente sus cascos que apenas rozaban la alfombra de hojas muertas. Alguna otra cosa saltó rápidamente por entre la maleza del borde del camino. Dejó que su atención se fijara en ellas cuando ambas salieron al sendero juntas y un frío de horror lo rodeó. Una era un conejo que en aquel momento mordisqueaba las hojas de trébol que allí había mientras agitaba sus largas orejas y avanzaba su rosado ósico. El otro era un joven venado llevando aún las manchas de cervatillo. Cualquiera de ellos hubiera podido ser hallado en cualquiera de miles de mundos pero ninguno habría sido exactamente del tipo que tenía ante él. Aquel era el mundo del encuentro. El planeta donde había descubierto por primera vez a los antepasados de los usurpadores. De todos los mundos en la apestada galaxia había tenido que ir a buscar aquel como refugio. En los lejanos días en que él poseía toda su gloria eran meros salvajes confinados confinados en aquel único mundo procreando y siguiendo su camino hacia la legítima autodestrucción de todos los salvajes como ellos. Y sin embargo había algo extraño en ellos algo que entonces llamó su atención y despertó incluso una vaga piedad. debido a esa piedad había tomado a unos pocos de ellos y los había conducido hacia la elevación. Hasta había alimentado poéticos sueños de hacer de ellos sus compañeros y sus iguales puesto que las expectativas de vida de su sol estaban tocando a su fin. Había respondido a sus gritos de socorro y les había proporcionado al menos algo de lo que necesitaban para dar sus primeros pasos hacia la dominación del espacio y la energía y le habían recompensado con un orgullo arrogante que negaba incluso el menor rastro de gratitud. Finalmente los había abandonado a su propio salvaje fin y se había marchado a otros mundos para realizar proyectos más amplios y ambiciosos. Aquella había sido su segunda locura. Habían avanzado ya demasiado en su camino hacia el descubrimiento de las leyes que controlan el universo. De un modo u otro incluso evitaron su propia autodestrucción. Tomaron los mundos de su sol y los lanzaron hacia adelante hasta que pudieron competir con él por los mundos que él había hecho suyos. Ahora los poseían todos y él no tenía más que aquel minúsculo lugar allí en el mundo de ellos. Por un cierto tiempo al menos. el horror de constatar que aquel era el mundo del encuentro mengó un poco al recordar con qué facilidad sus crecientes hordas poseían y abandonaban mundos sin ninguna razón aparente. Y de nuevo sus comprobaciones le demostraron que no había ninguna evidencia de ellos allí. empezó a relajarse de nuevo sintiendo una súbita esperanza en lo que había sido temporalmente desesperación. Con toda seguridad ellos también pensarían que aquel era el único planeta donde él jamás iría a buscar refugio. Apartó a un lado sus temores y empezó a dirigir sus pensamientos hacia el único camino que podía ofrecerle esperanzas. Necesitaba energía y la energía era algo disponible en cualquier lugar no tocado por las redes de los usurpadores. Había sido drenada al espacio durante toda una eternidad. Una dilapidación de energía que podía hacer estallar soles o crearlos en legiones. Era energía para escapar quizás incluso para prepararse finalmente a enfrentarse con ellos con ciertas posibilidades de obligarles a una tregua sino de conseguir una victoria. Si podía conseguir unas pocas horas sin ser detectado podría atraer y retener aquella energía para sus necesidades. Empezaba a tenderse para alcanzarla cuando el cielo retumbó y el sol pareció oscurecerse por un momento. El miedo que anidaba en él asomó a la superficie y lo envió a ocultarse lejos de la visión del cielo antes de poder controlarlo. Pero por un breve momento hubo aún un rastro de esperanza en él. Podía tratarse de un fenómeno causado por su propia necesidad de energía quizás había empezado a atraer la energía demasiado intensamente demasiado ávido de fuerza luego el suelo se agitó y entonces supo no había engañado a los usurpadores sabían que estaba allí nunca lo habían perdido y le habían seguido con toda su enorme falta de sutileza una de sus naves exploradoras había aterrizado y el explorador vendría a buscarlo luchó por controlarse y lo consiguió lo suficiente como para hacer que su miedo penetrara en lo más profundo de él luego con un cuidado que no agitó ni una brisna de hierba ni una hoja sobre rama empezó a retroceder buscando las densas espesuras del centro del jardín allí donde la vida era más intensa con aquello para protegerle podría al menos absorber un débil hilo de energía la fuerza suficiente para rodearse de una sutil aura animal que le permitiera ocultarse entre las bestias algunos exploradores de los usurpadores eran jóvenes e inmaduros si era uno de ellos podría engañarlo y tal vez se fuera luego antes de que su informe llegara a los demás podría tener una oportunidad supo que aquel pensamiento no era más que un deseo no un plan pero se aferró a él mientras se cobijaba entre la espesura en el centro del jardín y entonces incluso ese deseo le fue arrebatado el sonido de pasos era firme y seguro se oía el crujir de ramas rompiéndose mientras los pasos se acercaban sin la menor desviación de la línea recta inexorablemente cada firme zancada llevaba al usurpador más cerca del lugar donde se había ocultado ahora había un débil resplandor en el aire y los animales escapaban en todas direcciones llenos de terror sintió los ojos del usurpador sobre él y se obligó a apartarse y como el miedo descubrió que había prendido la plegaria de los usurpadores rezó desesperadamente a la nada que conocía y no hubo respuesta sal este suelo es un lugar sagrado y tú no puedes permanecer en él hemos emitido nuestro juicio y se ha preparado un lugar para ti sal y déjame llevarte hasta allí la voz era suave pero tenía una fuerza que congeló incluso el susurrar de las hojas dejó que la mirada del usurpador lo alcanzara finalmente y la plegaria en él era muda y dirigida hacia afuera y sin esperanzas como sabía que debía ser pero las palabras eran inútiles mas la amargura en su interior obligó a las palabras a brotar fuera de él pero ¿por qué? yo soy Dios por un momento algo parecido a la tristeza y a la piedad asomó a los ojos del usurpador luego desapareció mientras llegaba la respuesta finalmente asintió en silencio y le siguió despacio lo sé pero yo soy el hombre ven finalmente asintió en silencio y le siguió despacio mientras el amarillo sol se ocultaba tras los muros del jardín y aquellos fueron el crepúsculo y la mañana del octavo día a la piedad a la piedad a la piedad a la piedad y el hombre